Música 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 Llegamos a dar el rol en este hermoso R6 Les mando saludos ¿Qué tal esta bandita? Un nuevo dia, un nuevo capitulo Vamos a ir por la Bateria de mi cuate El Radiz de su R6 USA Army Se preguntaran porque mi moto me hace ruido Porque Initially Es para grabar el audio de video Aquí por lo consequente No ¡Buenas! ¿Qué hay? Yo puedo ver la de una batería de un cuate de una moto ¿Quién la tiene usted? ¿Puedo dar la nota, sí? No tengo la nota, pero mandé la foto Es que el güey está hasta... ¿Es esa? Ya la active ya para que ya esté funcionando Este va vacío porque es el ácido que le eché nada más Se lo dejé para que no se mueva la batería ¿Ajá, ajá? ¿Qué tal salen esas? De entrada lleva seis meses de garantía ¿De entrada? De una entrada nada más Ya está ¿Dónde? No hay vayas No hay vayas Dale ¿Quería todo más, por favor? Ahí estamos en la orden ¡Gracias! 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 Ahora manda a quitar la batería Vamos a ver como tal Vamos a ver como tal ¡Ay, feliz aparito! ¡Ay, feliz aparito! ¡Ay, feliz aparito! ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven, banda? Una American Racing Tecnología AGM Batería para Moto ZX 9 BC 6 meses de garantía vamos a ver que tal este wey no está parado una vez colocada la batería el Vadis y yo decidimos ir a cargar su motocicleta pero el Vadis decidió presumir su batería ¿Verdad? 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 ¿Sí graban bien? Sí Se está grabando ¿eh? ¡Ay no manches! ¡Qué horror de ti! ¿Quién es? ¿No es eso hermano este? ¿No es? ¡Ay perdón! ¡Ay no manches! ¿Qué haces? Bueno les mando un cordial saludo a mis suscriptores Blenda de Pachuca Oscar de Veracruz Rocio de la Ciudad de México Guadalupe del Estado de México Mikey de la Ciudad de México Angie de Puebla Gerardo Mendoza del Estado de México Fernando Aniván del Estado de México Dayan del Estado de México y al queridísimo Plankton de Oaxaca no olviden suscribirse dejar su like un comentario y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!